¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hey Tofu! ¿Quieres venir conmigo? Veo que en mi alcancía tengo suficiente dinero para comprar libros y juguetes para los niños de orfanato. ¿Podrías ayudarme a comprar y distribuir los regalos? ¿Vas a regalar a otros niños todo lo que tienes ahorrado? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿No quisieras comprarte algo para ti? Tofu, no podemos siempre pensar solo en nosotros. A veces debemos ayudar a las personas que no tienen las mismas posibilidades. Déjame contarte una historia sobre la bondad. Robin Hood Esta historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo en Nottingham, Inglaterra, cuando el rey Richard reinaba en el país. Su hermano menor, el príncipe John, fue un príncipe malvado, que estuvo a cargo del reino mientras el rey estaba en la guerra. El príncipe John no era amable con la gente común de Nottingham, y no tenía consideración con los pobres. Durante su mandato, los ricos eran más ricos, mientras los pobres eran más pobres. Los pobres no tenían a nadie que los ayudara, excepto Robin Hood, o el ladrón encapuchado, como era conocido. Robin Hood tenía un compañero fiel, llamado Pequeño John. Robin Hood robaba a los comerciantes ricos. Y a las caravanas del príncipe, que llevaban los enormes impuestos recaudados de los pobres. Cuando cruzaban el bosque de Sherwood, que era el lugar de Robin Hood, camino a la tesorería del príncipe. Y distribuía el botín entre los pobres. Su generosidad lo hizo ganarse el nombre de príncipe de los ladrones, entre la gente común. Y muchas recompensas eran anunciadas por el sheriff a cambio de su captura. Pero esto no detuvo a Robin de hacer sus buenas acciones. Un día, cuando Robin Hood y sus amigos habían robado otra vez una caravana del príncipe, el príncipe llamó al sheriff de Nottingham, al palacio. Esta será la última vez que Robin Hood nos humilla a mí y a mis hombres, sheriff. ¿Qué están haciendo sus tropas? ¿Por qué no han capturado a ese ladrón aún? Lo estamos haciendo todo, su Alteza. Le aseguro que lo tendremos pronto. Más le vale. De no ser así, alguien más será castigado. El sheriff hizo un nuevo plan con sus hombres. Decidió anunciar que una competencia de tiro al arco se llevaría a cabo en Nottingham. Y el ganador sería nombrado el mejor arquero de Nottingham. Y también ganaría un beso de la donceña Marían. Un día, Tuk, el amigo de Robin Hood, vino a visitarlo. ¿Has escuchado sobre la competencia de tiro al arco que el sheriff anunció para mañana? Sí, tenemos a Fryar. Y los hombres y yo pensamos que Robin no debería ir. Es una trampa ideada por el sheriff. Toda Inglaterra sabe que Robin Hood es el mejor arquero que hay. Robin no necesita ir y probar nada allí. Te preocupas demasiado, pequeño John. Relájate. Iremos y nos divertiremos mañana. Y para asegurarnos de que nadie nos reconozca, usaremos disfraces. Y así, al día siguiente, Robin Hood y sus amigos usaron disfraces. Y fueron a la competencia. Justo como Robin predijo. Nadie fue capaz de reconocerlo. Pronto, era el turno de Robin Hood de disparar las flechas. Hizo el primer tiro y atinó justo en el centro de la diana. La multitud aplaudió a este arquero desconocido. Entonces tomó otra flecha y disparó de nuevo. Esta otra también atinó al centro. La multitud aplaudió más. Los aplausos llamaron la atención del sheriff. Y volteó a ver cuál era la razón. Para entonces, Robin había tomado la tercera flecha y disparó. Dio en el centro también. Cuando con la cuarta flecha hizo lo mismo, el sheriff se dio cuenta de algo. ¡Ese no es un desconocido! ¡Ese es Robin Hood! ¡Nadie puede disparar cuatro flechas de ese modo! ¡Atrápenlo! Toda la multitud se alteró cuando los hombres del sheriff arrestaron a Robin Hood. ¡Córtenle la cabeza! Pero el pequeño John se movió rápidamente. Agarró al príncipe y le puso un cuchillo en la garganta. ¡Suéltanlo inmediatamente! Los hombres del sheriff no tuvieron más opción que dejar ir a Robin Hood. El príncipe de los ladrones y sus amigos se alegraron y se fueron del campo de tiro al blanco. Pero no sin que antes Robin Hood saltara a la torre y robara un beso de la doncella Marian. De vuelta al bosque de Sherwood, Robin Hood y sus amigos se reunieron y celebraron. ¡Tenías razón, Robin Hood! ¡Hoy fue muy divertido! ¡El sheriff tenía esto planeado! ¡Seguro que sorprendiste a la doncella Marian también! Bueno, no tanto como se sorprenderá el príncipe cuando se dé cuenta de que robamos cuatro bolsas de oro de su tesorería durante la competencia de tiro al arco del sheriff. Todos comenzaron a reírse. ¡Guau, Kia! Esta es una historia muy inspiradora sobre no ser egoístas y ayudar a los necesitados. Voy a cambiar mi forma de ser de ahora en adelante. Estoy muy orgullosa de ti, Tofu. Esa es una gran decisión. ¡Sigue haciendo buenas obras! ¡Mira a esa chica, Kia! Ese chico la derribará fácilmente. No creo que ella deba comenzar una pelea con él. No, Tofu. El chico actuó mal al robarle su bolso y ella merece la oportunidad de recuperarlo. ¡Pero es una chica! ¡Ella no puede ganar contra un chico así! ¡Saldrá lastimada! Solo porque es una chica no significa que deba temer Tofu. Las chicas también tienen mucho coraje y fuerza. ¿Conoces tú alguna chica así? Sí, la conozco. Su nombre es Mulan. ¿Mulan? ¿Quién es ella? Mulan vivía en la antigua China con sus padres. Ella era su única hija. Su única compañía era su perro llamado Hermanito. El padre de Mulan era un gran guerrero. Pero se lastimó una pierna durante la guerra y no pudo pelear más. Un día llegó un mensajero del emperador. Los Hunos, el ejército de China, atacaron. Y al menos un hombre de cada ejército tenía la orden de unirse al ejército imperial del emperador. Esta fue una terrible noticia para Mulan y su familia porque esto significaba que su padre debía volver a la guerra. Esa noche, cuando sus padres estaban durmiendo, Mulan tuvo una idea. Tomó la espada de su padre y se cortó el cabello. Luego se puso su uniforme de guerrero y lucía como un hombre. Tomó a Hermanito e inició su camino al campamento del ejército imperial. Allí conoció al capitán Li Shang. ¿Cuál es tu nombre? ¡Ping, señor! Muy bien. Es hora de empezar tu entrenamiento. Mulan estaba encantada de que todos la aceptaran como un hombre. Y comenzó su entrenamiento. Lamentablemente, quedó detrás de todos los guerreros. No estás en condiciones de estar en mi ejército. Los estás retrasando a todos. Regresa ya a tu aldea. Regresar a la aldea le traería mucha vergüenza a su familia. Así que Mulan regresó con otro plan. Escribió una carta falsa al ejército diciendo que los Hunos habían atacado. Al leer la carta, Li Shang ordenó a su ejército. ¡Vengan conmigo! ¡Marchemos a las montañas! ¡Debemos derrotar a los Hunos para siempre! Cuando el ejército cruzaba el paso que conduce hacia las montañas, se encontraron rodeados de miles de Hunos. ¡Nos han engañado! ¡Se suponía que los Hunos estaban en las montañas! De pronto, el ejército imperial fue atacado. Mulan tuvo otra idea. Tomó el último cañón y lo disparó. Hubo una fuerte explosión que destruyó a la mayoría de los Hunos. Pero también hirió a Mulan. La llevaron a la tienda del doctor. ¡Traiga Gapín a esta cama! ¡Cuidaré de él! Pero una sorpresa esperaba el doctor. ¡Oh, por Dios! ¡Pin es una mujer! ¡Traigan al Capitán Lishan inmediatamente! El doctor le dijo al Capitán lo que había visto. ¡No se ha olvidado! ¡ Dip a este warmup! Pocos días después, el ejército comenzó a moverse. Chang habló con Mulan. Me has engañado Pero también salvaste al ejército en el paso Así que tu castigo es Que no podrás seguir siendo parte del ejército No volverás con nosotros Mulán estaba muy molesta y triste Necesitaba hacer algo para salvar el honor de su familia Y entonces escuchó las voces de los unos ¡Oh no! ¡Los unos aún están vivos! Debo advertir al capitán ¡Están vivos! Debemos prepararnos para otro ataque de los unos Ya no puedo confiar más en ti Ya me has engañado antes No eres bienvenida ¡Vete! Mulán trató de avisar a los otros líderes Pero nadie le escuchó Mientras tanto, el líder uno, Shan Yu, atacó la ciudad Y secuestró al emperador Li Shang y Mulán liberaron al emperador Mulán atrajo a Shan Yu para que la siguiera a la azotea Allí lo engañó para quitarle su espada Y le clavó su abrigo en el techo Cuando los dos ejércitos se encontraron Hubo una gran explosión Y el techo fue destruido Y también Shan Yu Mulán cayó al suelo Cuando se levantó Vio que el ejército imperial había ganado Y los unos habían sido desterrados de la ciudad para siempre El emperador estaba muy feliz con la valentía de Mulán Y le dio una espada como muestra de agradecimiento Mulán volvió a casa Y le entregó la espada a su padre Quien estaba muy feliz con el honor que su hija trajo a la familia De pronto Alguien llamó a la puerta Era el capitán Li Shang Había venido a devolver a Mulán el casco que había olvidado Mulán lo invitó a quedarse para la cena Y él aceptó encantado ¿Ahora lo ves, Tofu? Las chicas pueden hacer lo que se propongan ¿Tofu? Tofu ¿Me estás escuchando? Sí, guía Te escucho Estoy pensando en lo equivocado que estaba al pensar Que las chicas no podían pelear Bueno, ahora lo sabes Será mejor que tengas cuidado antes de iniciar una pelea con una chica Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hut Suscríbete aquí ¡Suscríbete!